Cuba Información Parece que regresa este asunto de los supuestos ataques sónicos a personal diplomático de Estados Unidos en La Habana, pero no solamente en La Habana, ahora nos dicen también que en la sede diplomática de Estados Unidos, en Beijing, en China. El último caso, o supuesto caso, o última denuncia de la Casa Blanca ha sido dos personas del cuerpo diplomático de Estados Unidos en La Habana. El gobierno cubano ha dicho que, desde luego, no hay absolutamente ninguna prueba que pueda atestiguar, que se pueda demostrar que ha habido algún tipo de ataque a los diplomáticos estadounidenses, incluso se ofreció, desde el primer momento, hacer nuevas investigaciones sobre estos nuevos supuestos casos. Por parte del gobierno de Estados Unidos, se han negado a que las autoridades cubanas, los investigadores de Cuba, puedan siquiera hablar con las personas que dicen están afectadas, estas dos nuevas personas, aunque se han hecho mediciones, se han hecho comprobaciones por parte de las autoridades cubanas cerca de la residencia de esas personas, por supuesto, sin hallar ningún tipo de indicio. Seguimos detrás de este misterio, que muchos dicen que es una nueva operación de falsa bandera de Estados Unidos para provocar, para tener una nueva excusa con la que romper o enfriar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Curiosamente, o en contraste con eso, hay otro tipo de noticias que nos llegan en relación o en torno a las relaciones Cuba-Estados Unidos. O sea, ha habido una importante visita de un alto, bueno, el ejecutivo jefe de la firma Google. Nos dicen que pudiera haber un acuerdo para la mejora de la conexión a Internet en Cuba, a partir de una licencia que tiene esta empresa. Y una segunda noticia, también importante, interesante y fructífera, el Festival de las Artes de Cuba, que se ha celebrado hace unos días en el Kennedy Center en Nueva York, en Estados Unidos. Vamos a conversar sobre todo esto, sobre los dichosos ataques acústicos y qué hay detrás de todo este centro. Buenas noches, Lázaro Ramos. Sí, muy buenas noches a toda la audiencia. Y bueno, aquí estamos ante una manifestación misteriosa, sí, de unos supuestos ataques sónicos que le ha servido a esta administración de Donald Trump para no solo congelar, sino dar pasos atrás en el desarrollo de las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos, iniciada en diciembre de 2014. Hay que tener en cuenta que esta administración ha tenido la preocupación, pudiéramos decirlo, entre comillas, de reunirse con los más granados de la contrarrevolución cubana en el estado de la Florida, de la mafia política de origen cubano, de muy lejano origen cubano en la Florida. Hay, lógicamente, desde el punto de vista de la política de los Estados Unidos hacia Cuba, un compromiso tácito hacia esa mafia política que la cara visible de ella es el senador Marco Rubio. Es muy sospechoso que surjan estos fenómenos que científicamente no se ha demostrado, no hay una prueba tangible, científica, que pueda señalar el origen de los mismos, pero sí le ha servido a esta administración para tomar medidas rápidas, drásticas, sin esperar el resultado de las investigaciones, de las comprobaciones, etc. Y, por ejemplo, retiró a 18 diplomáticos cubanos de la embajada de los Estados Unidos en Washington, retiró sustancialmente el personal diplomático de su embajada en La Habana, lo dejó en mínimos, o sea, bajo mínimos, dificultando las relaciones diplomáticas, dificultando este proceso de normalización, también las gestiones que deben hacer los distintos actores, tanto ciudadanos civiles como empresarios, etc. Bueno, y son medidas que yo veo que están dirigidas a contentar, a satisfacer esas ansias perversas de esa mafia política de origen cubano de la Florida, encabezada por este personaje que mencioné antes. Es decir, que es un escenario en el cual, sin haberse demostrado nada, sin haber incluso esperado a un mayor número de pruebas y el resultado de las mismas por parte de especialistas de los propios Estados Unidos, que no han podido certificar el origen de este fenómeno, pues esta administración ya ha tomado medidas y ha hecho retroceder el paso que llevaba la relación entre Cuba y Estados Unidos y llevada acá por la administración de Barack Obama. Incluso el mismo senador Jeff Flake ha señalado que, bueno, primero está en contra de la política de bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos hacia Cuba, pero también ha señalado el paso atrás en los vínculos y las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Jake Black, tú mencionabas el senador republicano que acompañaba al presidente de Google a Cuba. Recordar también que fruto o a partir de estos supuestos ataques sónicos se han suspendido la entrega de visados, de visas a ciudadanía cubana que quiere viajar a Estados Unidos, que ahora tienen que ir nada más y nada menos que a Guyana antes siquiera de solicitar la visa. O sea, hace realmente el viaje a Estados Unidos un imposible. Buenas noches, Carlos Fiallos. Bueno, yo creo que me gustaría empezar un poco comentando la parte positiva que decías y definitivamente el festival que se realizó en el Festival de las Artes de Cuba, en el Kennedy Center, prácticamente duró un mes y yo creo que una de las cosas importantes y positivas con lo que habría que quedarnos es, según lo han transmitido las mismas personas que participaron, con el hecho de ver qué cabida tan grande tiene todo lo que es el arte cubana, todo lo que es la música cubana, dentro de una sociedad norteamericana, dentro de una sociedad en la que también se reflejaba mucho en los asistentes, gente caribeña, gente latinoamericana, y que para asombro de muchos de los artistas que estaban ahí, pues cuando cantaban sus últimas canciones, el público repetía, sabía las letras y especialmente el público joven. Entonces, realmente yo creo que este es uno de estos botones que nos puede dar una muestra de que posiblemente a nivel generacional está cambiando algo en los mismos Estados Unidos, inclusive a pesar de lo que tenemos ahora en la Casa Blanca, que es una persona de la cual todo el mundo coincide en que no se puede determinar qué acción o qué va a hacer mañana mismo. La semana pasada, o bueno, en estos días se reunió con el gobierno norcoreano y esto es algo que posiblemente hace cuatro o cinco meses ni siquiera lo hubiésemos sospechado. Entonces, yendo a esto que realmente es surrealista, esto de la gente que se enferma porque los cubanos hacen algo con ondas de radio, yo qué sé, es realmente surrealista. Realmente yo creo que es parte de la tonto política norteamericana, en el sentido de mantener vivo un conflicto en base a algo totalmente absurdo. Decíamos, el gran problema es que con el inquilino que tiene ahora la Casa Blanca no sabemos cualquier día por dónde puede salir, por dónde puede coger una de estas cosas. Y algo que me pareció importante destacar también de la visita de la gente de Google a la isla cubana, sería el hecho de que posiblemente se dedique un cable con conexión propia de Google hacia la isla cubana, toda vez que el cable que lo une a través de Venezuela obviamente no tiene la capacidad requerida para que se lo pueda utilizar tanto a nivel de la sociedad civil, mucho más a nivel científico. Y eso, obviamente con las reticencias que pueda haber el caso y todo eso, pero definitivamente si pensamos en que permita mejorar la conexión de la isla a Internet pues podría ser algo positivo. Y también algo importante que reseñala algún medio que no es precisamente un medio cubano o un medio progresista, era el hecho de que la conversación con Díaz Canel de alguna manera era de técnico a técnico. No era Díaz Canel la persona que estaba desayunándose de qué me estará hablando o tal, sino que realmente por el mismo perfil que él tiene, era una conversación de cómo ocurría entre dos personas que también habla de un salto generacional importante, yo creo. Aunque hay que decir que en el asunto este de la mejora de la conectividad a Internet a partir de un posible acuerdo entre Cuba y la multinacional Google, los medios de comunicación también han subrayado lo de siempre, que realmente Cuba quiere pero no quiere, pero al final controla Internet y tal. Yo tengo aquí el texto de un periódico que se llama Nada más y nada menos que el imparcial, y dice que, bueno, finalmente después de todos los intentos que hizo Barack Obama para mejorar Internet en Cuba, realmente esa frase tan descarada dice, pero los últimos coletazos de los Castro denegaron la apertura de puertas al gigante tecnológico Google a pesar de la labor de Barack Obama por ahondar en el deshielo. Bueno, me quedo con esta frase que yo creo que es muy representativa de cómo los grandes medios de comunicación narran este asunto. Buenas noches, Salvador González. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Seguimos, como siempre, informando sobre la realidad de Cuba. Y a mí la verdad es que la mayoría de los artículos que uno lee sobre los ataques sónicos, sobre el tema de Google, me parecen subrealistas. Y es que yo creo que quieren crear una población, personalmente, muchas veces cuando leo estas cosas digo, insultan nuestra inteligencia, y crean un halo ahí alrededor de algo que no existe. Por ejemplo, los ataques sónicos. ¿Cómo se puede entender que unos diplomáticos que están en una embajada sufran un ataque y solo haya unos a los que les afecte, a los demás no? Y además, si fuera un aparato con una tecnología suficiente como para afectar a las personas en un edificio como es el de la Embajada Norteamericana, pues supongo que las viviendas que están al lado serían afectadas igual. Estados Unidos siempre ha tenido la característica de inventar pretextos para cualquier cosa. Llámese el Main cuando lo hundieron en La Habana, la guerra de Vietnam con el pretexto del incidente de la bahía de Tonkin, en fin, una serie de cosas sin pruebas, sin nada científico que lo ratifique. La verdad es que es ridículo que lo planteen un Estado que se supone que tiene una tecnología y que es, digamos, el líder de la democracia en todo Occidente. Es ridículo que planteen esas cosas que, si fuera mi madre, que era analfabeta, a lo mejor se las creería. Bueno, pues, Lázaro, algo más que añadir a la actualidad. Bueno, pues parece que estamos siempre casi como comentando la misma noticia, ¿no? Pero es que realmente... Bueno, hay que subrayar lo que ha manifestado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, que Cuba ha cumplido y cumple escrupulosamente los acuerdos, las convenciones de bienes con relación a las relaciones diplomáticas y consulares de los Estados miembros. Es decir, que esto es un fenómeno que ha aparecido, no se sabe el origen, repetimos, pero en cuanto a Cuba y la responsabilidad de Cuba como nación libre, soberana e independiente, se ha subrayado que siempre ha cumplido y cumple escrupulosamente con las directivas, las leyes, los lineamientos y de la convención para las relaciones diplomáticas y consulares. Y por otra parte, bueno, bienvenido a la visita de este senador republicano, crítico, por cierto, contra el bloqueo económico, financiero y comercial de su país, contra Cuba, y del alto ejecutivo de Google. Hay que señalar también que esto ha sido el calor del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, que precisamente, subrayamos, Estados Unidos prohibió durante decenas de años el acceso de Cuba a Internet por la política de bloqueo. Este aspecto, con la administración Obama, se quitó de esa política de bloqueo, y por eso es que se apresuraron a los ejecutivos para buscar los vínculos que permitieran un acuerdo en este sentido, porque le interesa a ellos y también, por supuesto, le interesa al pueblo de Cuba.